El día de la vereda Papoche en Cereté, Córdoba, vivió su peor Semana Santa por cuenta de extrañas apariciones a uno de sus integrantes. Un joven de 17 años dice que un ser extraño lo llama y lo persigue. Las apariciones se intensificaron el jueves y viernes santo. El jueves santo, como a las once y media de la noche, estaba sentado yéndose a la película. Cuando de pronto dijo que había visto al hombre aquí, y comenzó a correr y se replicó con la puerta. El hecho tiene consternada a la comunidad ceretiana que ya no sabe qué hacer. Es una presencia diabólica. Y bueno, sobre eso tengo que decir que la existencia del diablo es una realidad. Por eso la iglesia hizo hoy un enérgico llamado. Ante eso hay que recurrir a quien ha vencido al diablo, que es Jesucristo. Por eso la búsqueda de Jesús es la auténtica solución. Algunos casos similares al de la vereda Papoche se han registrado en otras zonas de Córdoba.